¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! y en la gloria que viene el sur y como si en una noche de vino verbo y calor y entre palmas mandando la fue enredando y en las pluellas se perdieron los dos donde rompen las olas besó su boca ay María la potencia y el chamundito la taza se oye este faro con la fe luna, luna, luna luna, luna, luna luna, luna, luna luna la maire llana, ¿eh? la maire llana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!